Hola que tal están? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les enseñaré como utilizar estos botes o latas de leche y lo vamos a transformar en una linda alcancía que también nos puede servir de dulce Ok, vamos a comenzar sacando la medida de nuestra tapa en foamy y esto lo hacemos dos veces vamos a marcar la ranura donde vamos a poner nuestras monedas o billetes y la recortamos bien Enseguida ponemos nuestro foamy encima de la tapa y con ayuda de un cuchillo vamos a perforar la tapa de nuestro bote Ahora si podemos hacer nuestro agujero un poco más grande Ok, ya que la tenemos así vamos a pegar nuestro foamy a nuestra tapa Este proyecto es muy fácil y lo pueden hacer con la ayuda de sus niños Muy bien, ya que lo tenemos así vamos a forrar nuestro bote con foamy También pudieran utilizar papel contact Pero como saben el foamy es súper económico y nos queda muy bien Ok, ya que la tenemos así vamos a recortar nuestro foamy sobrante para que nos quede bien parejito Y enseguida colocamos el otro círculo de foamy Para que nos quede así Ok Ahora vamos a decorar nuestro bote y yo voy a utilizar tiras de foamy con diamantina en otro color Para que resalte y le voy a acomodar uno en la tapa de nuestro bote De esta forma De esta forma Como pueden ver si coloco mi tapa cierra perfectamente Ok, y vamos a colocar otra tira del mismo tamaño en la parte de abajo para que quede aún más linda nuestra alcancía Lo que sigue es poner un sticker o una figurita que tengas de nuestra princesa Sofía Ok, para terminar yo voy a colocar corazoncitos que hice del mismo tono de foamy con diamantina Y ya saben que estos los hago con perforadora de corazones Y me sirve para todas mis manualidades Y simplemente voy a colocar corazoncitos por todo el contorno Ok amigos, pues así es como nos queda nuestra alcancía Como ven, súper rápido, fácil y económica A mí me encantó Yo estoy segura que a sus niñas también Ok amigas, eso es todo por este video Las veo en el siguiente No se lo pierdan Hasta la próxima